012 La madre de Ernesto Cuento de Abelardo Castillo Abelardo Castillo nació en 1935 Escritor argentino En 1959 creó con Humberto Constantini y Arnoldo Lieberman la publicación El Grillo de Papel que fue prohibida al año siguiente En 1961 fundó junto a Liliana Hecker El Escarabajo de Oro revista literaria de gran influencia en la época que se editó con regularidad hasta 1974 y se caracterizó por su adhesión al existencialismo sartreano En su primera obra de teatro Judas 1959 abordó el tema recurrente en varios de sus libros de la relación entre culpa y castigo En 1963 un jurado integrado por Eugenio Ionesco y Alfonso Sartre entre otros le otorgó el primer premio internacional de autores dramáticos contemporáneos de la UNESCO por su drama Is Raffel Las Otras Puertas 1961 Cuentos Crueles 1966 Los Mundos Reales 1972 Las Panteras y el Templo 1976 El Cruce del Aqueronte 1982 Las Maquinarias de la Noche 1992 Obtuvo numerosas distinciones por sus novelas El que tiene set 1985 Crónica de un iniciado 1991 y El Evangelio según Fanjute en 1999 También escribió libros de relatos como El espejo que tiembla e Historia de un tal Gaido publicados en 2006 y Los Ensayos Las Palabras y los Días 1989 y Ser Escritor 1997 El cuento que sigue es parte de la obra Los Mundos Reales publicado por Editorial Universitaria en 1971 La Madre de Ernesto Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto como había vuelto nunca lo supe pero el caso es que poco después se fue a vivir a el Tala y en todo aquel verano solo volvimos a verlo una o dos veces Costaba trabajo mirarlo de frente Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza porque la idea fue de él de Julio y era una idea extraña turbadora sucia nos nos hiciera sentir culpables No es que uno fuera puritano no a esa edad y en un sitio como aquel nadie es puritano pero justamente por eso porque no lo éramos porque no teníamos nada de puros o piadosos y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo es que la idea tenía algo que turbaba cierta cosa inconfesable cruel atractiva sobre todo atractiva fue hace mucho todavía estaba el alabama aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad sobre la ruta el alabama era una especie de restaurante inofensivo inofensivo de día al menos pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno dejó de ser rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres una mujer trajo no si una mujer de donde la trajo julio asumió esa actitud misteriosa que también conocemos porque él tenía un particular virtuosismo de gestos palabras inflexiones que lo hacían raramente notorio y envidiable como como a un módico brumel de provincias y luego en voz baja preguntó ¿por dónde anda Ernesto? en el en el en el en el en el en el Ernesto iba a pasar unas semanas a el tala y esto venía sucediendo desde que el padre a causa de aquello que pasó con la mujer ya no quiso regresar al pueblo yo dije en el campo y después pregunté ¿qué tiene que ver Ernesto? Julio sacó un cigarrillo sonreía ¿saben quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto nadie habló se había ido hacía cuatro años con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos descocada dijo esa vez mi abuela era una mujer linda morena y amplia yo me acordaba y no debía ser muy mayor quien sabe si tendría cuarenta años atorranta no hubo un silencio y fue entonces que Julio nos clavó aquella idea entre los ojos o a lo mejor ya la teníamos si no fuera la madre no dijo más que eso quien sabe tal vez Ernesto se enteró pues durante aquel verano solo lo vimos una o dos veces más tarde según dicen el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos y las pocas veces que lo vimos costaba trabajo mirarlo de frente culpables de que che al fin de cuentas es una mujer de la vida y hace tres meses que está en el Alabama y si esperamos que el turco traiga otra nos vamos a morir de viejos después él Julio agregaba que solo era necesario conseguir un auto ir pagar y después me cuentan y que si no nos animábamos a acompañarlo se buscaba alguno que no fuera tan braguetón y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso pero es la madre la madre aquella más madre voz una chancha también pare chanchitos y se los come claro que se los come y entonces y eso que tiene que ver Ernesto se crió con nosotros yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos después me quedé pensando y alguien voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando tal vez fui yo se acuerdan como era claro que nos acordamos hacía tres meses que nos veníamos acordando era morena y amplia no tenía nada de maternal y además ya fue medio pueblo los únicos somos nosotros nosotros los únicos el argumento tenía la fuerza de una provocación y también era una provocación que ella hubiese vuelto y entonces puercamente todo parecía más fácil hoy creo quien sabe que de haberse tratado de una mujer cualquiera acaso ni habríamos pensado seriamente en ir quien sabe daba un poco de miedo decirlo pero en secreto ayudábamos a julio para que nos convenciera porque lo equivoco lo inconfesable lo monstruosamente atractivo de todo eso era tal vez que se trataba de la madre de uno de nosotros no digas porquerías querés me dijo aníbal una semana más tarde julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil aníbal y yo lo esperábamos en el boulevard no se lo deben haber prestado a lo mejor se echó atrás lo dije como con desprecio me acuerdo perfectamente sin embargo fue una especie de plegaria a lo mejor se echó atrás aníbal tenía la voz extraña voz de indiferencia no lo voy a esperar toda la noche si dentro de diez minutos no viene yo me voy cómo será ahora quién la tipa estuvo a punto de decir la madre se lo noté en la cara dijo la tipa diez minutos son largos y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto y ella la mujer morena y amplia nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche la mujer morena amplia esto es una asquerosidad che tenés miedo dije yo miedo no otra cosa me encogí de hombros por lo general todas estas tienen hijos madre de alguno iba a ser no es lo mismo a Ernesto lo conocemos dije que eso no era lo peor diez minutos lo peor era que ella nos conocía a nosotros y que nos iba a mirar si no sé por qué pero yo estaba convencido de una cosa cuando ella nos mirase iba a pasar algo Aníbal tenía cara de asustado ahora y diez minutos son largos preguntó ¿y si nos echa? iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre es julio dijimos a dúo el auto tomó una curva prepotente todo en él era prepotente el busca huellas el escape infundía ánimos la botella que trajo también infundía ánimos se la robé a mi viejo le brillaban los ojos a aníbal y a mí después de los primeros tragos también nos brillaban los ojos tomamos por la calle de los paraísos en dirección al paso a nivel a ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos o quizá ahora me parecía que se los había visto brillar y se pintaba se pintaba mucho la boca sobre todo fumaba ¿te acordás? todos estábamos pensando lo mismo pues esto último no lo había dicho yo sino Aníbal lo que yo dije fue que sí que me acordaba y agregué que por algo se empieza ¿cuánto falta? diez minutos y los diez minutos volvieron a ser largos pero ahora eran largos exactamente al revés no sé acaso era porque yo me acordaba todos nos acordábamos de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso y era verano y el escote al agacharse se le separó del cuerpo y nosotros nos habíamos codeado julio apretó el acelerador al fin de cuentas es un castigo tu voz aníbal no era convincente una venganza en nombre de Ernesto para que no sea atorranta que castigo ni castigo alguien creo que fui yo dijo con obscenidad bestial claro que fui yo los tres nos reíamos a carcajadas y julio aceleró más y si nos hace echar estás mal de la cabeza vos en cuanto se haga la estrecha le hablo al turco o armo un escándalo que le cierran el boliche por desconsideración con la clientela a esa hora no había mucha gente en el bar algún viajante y dos o tres camioneros del pueblo nadie y vaya a saber por qué esto último me hizo sentir audaz impune le guiñé un ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador julio mientras tanto hablaba con el turco el turco nos miró como si nos estudiara y por la cara desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él también se sentía aún más el turco le dijo a la rubiecita llévalos arriba la rubiecita subiendo los escalones me acuerdo de sus piernas y de cómo movía las caderas al subir también me acuerdo que le dije una indecencia y que la chica me contestó con otra cosa que tal vez por el coñac que nos tomamos en el coche o por la ginebra del mostrador nos causó mucha gracia después estábamos en una sala pulcra impersonal casi recogida en la que había una mesa pequeña la salita de espera de un dentista pensé a ver si nos sacan una muela se lo dije a los otros a ver si nos sacan una muela era imposible aguantar la risa pero tratábamos de no hacer ruido las cosas se decían en voz muy baja como en misa dijo julio y a todos volvió a parecernos notablemente divertido sin embargo nada fue tan gracioso como cuando Aníbal tapándose la boca y con una especie de resoplido agregó mira si en una de esas sale el cura de adentro me dolía el estómago y tenía la garganta seca de la risa creo pero de pronto nos quedamos serios el que estaba adentro salió era un hombre bajo rechoncho tenía aspecto de cerdito un cerdito satisfecho señalando con la cabeza hacia la habitación hizo un gesto se mordió el labio y puso los ojos en blanco después mientras se escuchaban los pasos del hombre que bajaba julio preguntó quien pasa nos miramos hasta ese momento no se me había ocurrido o no había dejado que se me ocurriese que íbamos a estar solos separados eso separados delante de ella me encogí de hombros que se yo cualquiera por la puerta a medio abrirse escuchaba el ruido del agua saliendo de una canilla lavatorio después un silencio y una luz que nos dio en la cara la puerta acababa de abrirse del todo allí estaba ella nos quedamos mirándola fascinados el desavillé entre abierto y la tarde de aquel verano antes cuando todavía era la madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche solo que la mujer era rubia ahora rubia y amplia sonreía con una sonrisa profesional una sonrisa vagamente infame bueno su voz inesperada me sobresaltó era la misma algo sin embargo había cambiado en ella en la voz la mujer volvió a sonreír y repitió bueno y era como una orden una orden pegajosa y caliente tal vez fue por eso que los tres juntos nos pusimos de pie su desavillé me acuerdo era oscuro casi traslúcido voy yo murmuró julio y se adelantó resuelto alcanzó a dar dos pasos nada más que dos porque ella entonces nos miró de lleno y él de golpe se detuvo se detuvo quien sabe por qué de miedo o de vergüenza tal vez o de asco y ahí se terminó todo porque ella nos miraba y yo sabía que cuando nos mirase iba a pasar algo los tres nos habíamos quedado inmóviles clavados en el piso y al vernos así titubeantes vayas a ver con qué caras el rostro de ella se fue transfigurando lenta gradualmente hasta adquirir una expresión extraña y terrible sí porque al principio durante unos segundos fue perplejidad o incomprensión después no después pareció haber entendido oscuramente algo y nos miró con miedo desgarrada interrogante y entonces fue que lo dijo dijo si le había pasado algo a él a Ernesto cerrándose el desavillé lo dijo